Nueva derrota judicial para Roy Barreras Corte Suprema no admitió denuncias que radicó contra Miguel Polo Apolo. El pasado 27 de marzo el presidente del Congreso, Roy Barreras, citó a una rueda de prensa en su oficina para anunciarle al país que acudiría a acciones legales para frenar los señalamientos del representante a la Cámara, Miguel Polo Apolo, contra el presidente Gustavo Petro y los integrantes del gobierno. En dicha rueda de prensa, Barreras dijo que se canceló los señalamientos de Polo Apolo y que debía respetar al presidente de la República y que acudiría a la Corte Suprema de Justicia para que actuara con base en su sabiduría. Este jueves 11 de mayo se pronunció la Corte Suprema de Justicia y tomó la decisión de inadmitir la denuncia suscrita por el senador Roy Leonardo Barreras Montalegres en contra del representante a la Cámara, Miguel Abraham Polo Apolo, conforme a la motivación expuesta en la parte considerativa de esta providencia, dice el documento. Esto significa que no se encontró la suficiente argumentación por parte de Barreras en la denuncia radicada y los magistrados Cristina Lomana, Héctor Alarcón, Francisco Farfán, César Reyes, Marco Rueda y Vizadell Rodríguez tomaron dicha decisión. En la providencia, los magistrados aseguran que la denuncia expuesta por Roy Barreras no denota la comisión de ilícito alguno, sino la demostración de la opinión política de la representante a la Cámara, Miguel Polo Apolo. Como esta denuncia la radicó Barreras para defender al presidente Gustavo Petro, la Corte Suprema le da a entender al congresista que quien debió interponer la acción legal fue el mandatario y no él, porque no es el sujeto pasivo de la supuesta conducta punible. En otras palabras, Barreras no tenía velas en ese entierro y por eso se inadmite su denuncia. No podría la sala iniciar la acción penal, al no tratarse de un asunto en el que proceda la investigación oficiosa. Destáquese que el directo afectado por las presuntas afirmaciones deshonrosas es el acto dignitario del Estado Gustavo Petro, en quien recae exclusivamente la voluntad de acudir a la Administración de Justicia en procurar y que investigue en el ámbito punitivo el suceso que se pone en conocimiento. La Corte Suprema consideró que no hubo por parte del congresista Miguel Polo Apolo actos de promoción o instigación a terceros para que estos ataquen, perjudiquen física o moralmente al presidente Gustavo Petro con la publicación en la red social. Esto traduce otra derrota judicial para Barreras, quien recientemente fue notificado sobre su nulidad por doble militancia por parte del Consejo de Estado. En la rueda de prensa de marzo, el congresista dijo que el representante Miguel Polo Apolo reiteradamente ha venido calumniando e insultando al presidente Gustavo Petro. Cuando se insulta impunemente, se cometen delitos y se afecta a la majestad de la institucionalidad. Es hora de que su hostigamiento pare, dijo Barreras. El senador del Pacto Histórico aseguró que una cosa es que la oposición critica un gobierno y otra muy distinta a hacer señalamientos falsos en contra del presidente Petro. Ya habíamos advertido ante la Corte Suprema que había un hostigamiento por parte de este representante contra el presidente a quien no baja de maleante o de guerrillero. El presidente merece que se le defienda jurídicamente, así que estoy presentando dos medidas jurídicas contra el representante Polo Apolo, reiteró Barreras. Sin embargo, aún falta por resolver una queja disciplinaria que presentó barreras contra Polo Apolo por el hecho de usar su condición pública para insultar, calumniar y hostigar a la figura del jefe de Estado. El pasado 23 de marzo, Polo Apolo puso un trino en el que señaló al presidente Petro por el viaje que haría a Caracas, Venezuela, para encontrarse con Nicolás Maduro. Esta es la cuarta visita que el guerrillero le da al dictador Maduro. Venezuela atraviesa un despacho de 3.000 millones de pesos en corrupción. Colombia le dará un respiro a la narca dictadura con negocios innecesarios comprando gas malo. Entre maleantes se entienden, dijo textualmente el representante de la Cámara. En febrero, el representante comparó el escenario en los hospitales públicos en varios municipios del país en los que no se cuenta con los mejores recursos y manifestó que si se aprueba la reforma a la salud, el sistema en el país será igual de negligente en todo el territorio nacional. Informes falsos del Ministerio de Minas, informes plagiados del Ministerio de Salud y fotos falsas del guerrillero para validar su reforma. Este gobierno está plagado de falsedades y mentiras. Mitómanos todos. Si no hacemos algo ya, nos acaba en el país. Dijo en febrero, Miguel Polo Apolo ha sido uno de los más críticos desde la posición con el presidente Gustavo Petro, pero según Barreras ya se cansaron de los señalamientos calumniosos que hace constantemente desde sus redes sociales.